Vamos a ver como dar un detalle en una puerta renovada Si la podemos ver está lisa y le vamos a dar la apariencia a las vetas de madera Está previamente fondeada en el color que a usted les agrade con una laca industrial Y después con tinta de aceite vamos a empezar a dar el veteado Juntamos abundantemente tinta En la puerta Y después con un aparatito que se llama veteador Que actúa como un recogedor, solo vamos pasando y hundiándolo Y podemos ver como se van haciendo las vetas de la madera A lo largo de las vetas nosotros lo podemos controlar con La ondulación que le vayamos dando al veteador Así vamos a ir repitiendo el proceso a lo ancho de toda la puerta Tenemos que pasar el veteador rápido antes de que se seque la tinta A ver que si no, ya no nos recoge el excedente Y no queda algo Este efecto lo podemos dar en Tanto en la madera Como en paredes de superficie lisa Con pintura vinílica En dos tonos En dos tonos Y no queda mucha Reggoló Y desajusto Y desajunos Y desajusto X Y desajusto Four Más Y desajusto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video